Saludos amigos y seguidores, estaremos hablando sobre las lluvias fuertes que podrían registrarse a pasar de los días producto del sistema de baja presión. Estaremos analizando sobre las lluvias fuertes en las Antillas Mayores, también sobre Centroamérica y estaremos analizando sobre las lluvias que podrían registrarse o caer en Norteamérica o en partes de Norteamérica. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para que puedan tener precaución acerca de estas lluvias fuertes que podrían caer a pasar de los días. Antes de todo aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que el video les llegue rápidamente. También les pido que aporten un me gusta a nuestros videos. Les repito, suscribirse a mi canal, activar la campanita para que el video les llegue rápidamente. Podemos apreciar que el sistema de baja presión sigue aportando lluvias fuertes en Centroamérica, donde vemos que sigue combinado con la vaguada y seguirá aportando lluvias muy fuertes a pasar de los días. Pudiera estar afectando o seguiría afectando en partes de Centroamérica, especialmente Panamá, Costa Rica, Nicaragua, también la zona este de Honduras. Podemos ver que el sistema de baja presión podría seguir aportando lluvias aproximadamente para el 31 de este mes de mayo. Les repito, seguirán las lluvias fuertes para este 31 de mayo. Lluvias fuertes en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. También no se descartarían las lluvias en la zona este y sur de Honduras. Si analizamos en Sudamérica, también podrían seguir las precipitaciones, especialmente en Venezuela y Colombia aproximadamente, para el día 1 de junio. Continuamos en las Antillas Mayores, donde vemos que los nubarrones o las nubes se extienden y llegan hacia la República Dominicana, Haití, Puerto Rico y la zona este de Cuba. Aproximadamente, podría estar aquí también las lluvias fuertes para el día 1 de junio. Continuarán las lluvias aún más fuertes en la República Dominicana, Haití, también Puerto Rico y la zona este de Cuba para el día 2 de junio. Seguirán las lluvias muy fuertes para el día 3 de junio. Si analizamos en Norteamérica, en Texas también podrían caer lluvias muy fuertes, donde vemos que podrían registrarse lluvias aproximadamente para el día 2 de junio.